... Segundo bloque de escala clásica, seguimos disfrutando de la sexta fecha del TMH, categoría F, vamos a repasar las posiciones, viene liderando Marcelo Gómez con el 1500 rojo, seguido de Stuart Milne con el 404 blanco, tercera la Coupé FIA 1500, amarilla de Daniel Cajiano, cuarto viene Pablo Asi con la berlina 1500 gris, más atrás Tieso, Pucho, Sáenz y Molinari, los tres con 404 y también hay cambios en la punta porque Stuart Milne se hizo de la posición de privilegio, lo pasó a Marcelo Gómez, no lo pudo aguantar más el piloto de AG, mientras hay cambios en la tercera colocación, se le cuela en la confitería Pablo Asi, y eso que se quiere meter por adentro Daniel Cajiano que no se lo permite, lo empuja hacia afuera y mantiene la cuarta colocación, ahí viene escupiendo fuego el auto de Stuart Milne, tercero está Pablo Asi, cuarto Daniel Cajiano aguantando a los tres Peugeot que vienen intentando atacar la posición, ahí lo vemos también a Pimentel con el 404 bicolor, blanco y gris y un poquito más atrás Paz con el auto que perteneciera a Aguirre, bloquea Marcelo Gómez, entra muy pasado, se pone segundo Pablo Asi, también se pasa Daniel Cajiano, seguramente algo de aceite en la pista, se fueron quienes venían en segundo y en cuarto lugar, se fueron para afuera, una lástima, Marcelo Gómez queda entonces en tercer lugar, cuarto Cajiano que puede mantener la posición, más atrás vienen Tieso, Pucho Sáenz, Gustavo Hidalgo que se metió en medio de los Peugeot, lo pasó a Juan Alberto Molinari y va sobre la posición del Peugeot gris, muy buena maniobra y va por adentro a ver si se zambulle en la horquilla, venían bastante parejitos, no pudo Gustavo Hidalgo por ahora, vemos ya los autos con algunos rastros de toques propios de las carreras, la batalla también entre Pimentel y Paz que sigue siendo incesante, mientras muy buena maniobra de Gustavo Hidalgo que puede dar cuenta de Sáenz, se le pone el auto de costado después de apoyarse sobre la cola del 404 de Daniel Tieso, puede con el auto gris, no pudo con el 404 blanco y naranja, se le viene moviendo bastante la cola al Fiat verde, pero sigue viniéndose para adelante, otro que va para adelante y ya le quedan muy pocas vueltas, esa es Tuar Milne que viene ganando la competencia, Pablo Asi, el líder del certamen, viene en segunda colocación, otra vez de costado el auto de Gustavo Hidalgo, casi se lo lleva puesto Pucho Sáenz, aprovechó Molinari para descontar unas décimas y ponerse a la par del auto gris y da cuenta nomás de Sáenz, muy buena la maniobra como aprovechó Molinari el cruce del auto de Hidalgo para ganar una posición, nuevamente se vuelve a cruzar el auto de Hidalgo y viene haciéndole de tapón a estos dos Pucho, no lo pueden pasar, el auto de Hidalgo va muy bien en las rectas, pero en ciertas curvas pierde la cola, se cruza demasiado y se le vienen encima los Pucho, los dos de adelante que están en otra, ahí está Marcelo Gómez tercero, cuarto Cajiano, que sigue aguantándolo a Tieso en quinta colocación, sigue firme Stuart Milne, Pablo Asi también, y sigue peleando Molinari con Gustavo Hidalgo, intentando pasarlo, se cruzó el auto de Hidalgo, le dieron de lleno, le pegan Molinari y Sáenz, le acomodaron la cola, lo que veníamos diciendo, el auto de Hidalgo venía inestable en algunos sectores de la pista, se cruzó y al venir tan pegados los dos peullones, no pudieron esquivarlo, se termina entonces la carrera para Gustavo Hidalgo, le dieron en la calcomanía de escala clásica, y ahí vemos cómo queda el auto de Sáenz, producto de ese golpe, sector delantero derecho, todo golpeado con la rueda, desgastándose contra el guardabarro, pérdida de líquido refrigerante, no va más, para Pucho Sáenz, una lástima, y aparentemente va a intentar llegar, quedan muy pocos metros, pero no creemos que el auto se lo pueda permitir, ahí vemos cómo entra Gustavo Hidalgo, con el auto completamente golpeado en la parte trasera, cartel de última vuelta, los primeros dos lugares ya están definidos, mientras aquí se vienen peleando, por la cuarta colocación, Daniel Tieso y Daniel Cajiano, viene prevaleciendo el piloto de la Coupé 1500, pasa el primero, Stuart Milne, pasa el segundo, Pablo Asi, que se sigue escapando en el campeonato, pasa el tercero, Marcelo Gómez, Daniel Cajiano que viene aguantándolo a Tieso, últimos metros de la carrera, ahí está Molinari que viene en sexta colocación, se llevó la parte más livianita del incidente con Gustavo Hidalgo, el auto quedó aparentemente sin dificultad, y viene en sexta colocación para sumar algunos puntitos, últimos metros, aquí viene Stuart Milne, Pablo Asi, primero y segundo, el Peugeot y el Fiat, van a ver la bandera de cuadro, con mucha diferencia sobre el tercero, Marcelo Gómez, ahí está, gana Stuart Milne, segundo, Pablo Asi, tercero, Marcelo Gómez, cuarto, Daniel Cajiano, con la Coupé Fiat 1500. Richard, más no se puede pedir, de las dos carreras que largaste, hoy en día, las dos ganaste. Sí, la verdad que, bueno, un día redondo, soñado, agradezco mucho a la familia Oso, que me puso en condición el BM en tres días, bueno, y siempre trabajan sobre el Peugeot, que es un balazo, y bueno, con los compañeros que son re limpios corriendo, se puede correr y divertirnos. Bueno, y vos Pablo, linda remontada desde el décimo puesto, hasta el segundo, bueno, no te dio para más. No, me daba para más, pero me daba no sé qué con el CIR pasarlo, no, yo les quiero agradecer a mi papá y a mi mamá, que me dejan correr, no, y a mi ahijado, con sus amigos, que vino a verlo. Gracias a ustedes, de escala clásica, como siempre, y felicito también al grupo nuestro, porque son todos unos caballeros en la pista, queda alguno sin domar, pero ya lo vamos a acomodar. Bueno, y vos Marcelo, después de mucho renegar, finalmente te subiste al podio nuevamente. Sí, sí, volvimos al podio, y para mí, estar en un tercer puesto, al lado de dos monstruos como estos, para mí es un lujo, la verdad. Eso es de monstruo. Monstruo está feo. Monstruo por lo feo y lo grandote, pero bueno, de dos pilotos como ellos dos, la verdad que para mí es un lujo. La verdad, muy contento, agradezco a la familia Oso, y un saludo especial a José Tieso, que nos está pasando un buen momento, y bueno, que estamos toda la categoría junto con él. Y para mí, Gracias por ver el video.